en las discotecas es obviamente la única persona de Miami que está escuchando si no lo conoce lo tendría que conocer porque gracias a él, hay roca en español en Miami, si no, no hubiera roca en español en Miami es una revista religiosa, sale cuando Dios quiere bueno, vamos a ver que dicen los amigos oyentes hasta ahora tengo a Marcelo, ¿cómo estás? muy bien, muy bien rioplatense que habla como peruano es la descripción de Marcelo, ¿cómo estás? muy bien a ver, Kike te felicito realmente de esa palabra el muchacho ahí que se pasó realmente dijo una gran verdad que sin ti aquí estaríamos muertos de ser por el roca es que Fernando me tiene cariño por otras cosas él tiene unos familiares tan relacionados somos menos mi hermano mentira realmente Marcelo es triste hacer lo cierto si no fuera por Kike muchas cosas no hubieran pasado y yo creo que soy tengo el apunte de eso o sea y realmente creo que las compañías de Lusko todos los promotores todos los magas todos los artistas me hubieran llegado acá a Miami si no fuera por tener aquí que se como dicen acá que se faja noche y día para sacar esta radio cortala, cortala ya que ya estás empalagando bueno Marcelo y entonces aprovecha para saludar tengo aquí no muchachos ¿qué es eso? ¿qué se están metiendo ustedes en internet ahí? ¿qué tal hacía? usted es serio usted es serio bueno Marcelo un saludo me imagino que vas a ver los shows ¿verdad? de todos los grupos por supuesto voy a estar presente ahí empezando mañana con manada por supuesto muy bien muy bien así que el miedo de ir por lo menos presente y control machete y el más tarde de los dioses ah muy bien muy bien muy bien el criterio de Marcelo aquí en Caracol bueno chicos gracias y el jueves presentación totalmente gratis totalmente gratis que es un punto muy grave bueno a este punto gracias Marcelo a este punto bueno voy a saludar a Javier Campos que tiene un programa en Texas y que nos acompañó el otro día Javier Javier lo molestan porque dicen que es el único ecuatoriano que habla como mexicano pues sí y Javier pues no es que yo quiera mandarte al paredón en este momento pero quiero preguntarte que emoción tan grande te embargó que te subiste al escenario en un concierto reciente aquí en Miami te vimos muy muy o sea yo no te comprometo te vimos subir al lado del escenario y y agarrar a a Ricardo un momento de emoción fuerte te empujo te empujo te empujo te empujo te empujo una felicitación una felicitación a Grupo Aldea plasma muy bien esta realidad de la cual nos ha hablado Álvaro anteriormente y bueno ojalá que vamos a después a escudriñar muy bien el disco vamos a tener oportunidad de de analizarlo y todo eso como pusimos un poquito en el comentario del disco de Dutrageno que a propósito la revista de este mes sale mañana así que mañana los buscaré y les daré su copia a cada uno obviamente las realidades y los medios ambientes y todo esto tiene mucho que ver en la música de cada agrupación yo puedo con la música de Aldea pues visualizar más o menos el panorama y luego por ejemplo si estoy en Miami y de pronto estoy en la playa tomándome una piña colada pues puedo pensar en otra cosa yo creo que todo afecta el sonido que se hace obviamente hay gente que a veces es atenta o es transgresora de su realidad muchas veces sale con algo totalmente diferente al medio ambiente que le rodea y es así como ciudades grandes urbes grandes y frías y grises a veces hay gente haciendo ahí reggae muy caliente o le pasa por ejemplo a los pericos que están en que se yo en medio de Buenos Aires pero deciden hacer reggae y como puede pasar con los amigos de Naty Dre precisamente están en una ciudad como Madrid ajena a la realidad del reggae pero hay un culto al reggae y todas estas cosas son yo creo que es parte de ahí sí parodiando el nombre de la aldea global que es todo el planeta nosotros de repente siempre lo estamos diciendo no hay música en el mundo en este momento que un latino no puede hacer entonces si hay lo más avanzado en el mundo del tecno o del drum and bass o de la electrónica hay latinos haciendo eso si hay música reggae hay latinos haciendo eso si hay que se yo si hay las tendencias más novedosas hay latinos haciendo eso así que esto es lo interesante Javier lo que yo quería decir es al respeto ahorita estamos celebrando lo que es el Mídem hay mucha gente y hay mucha emoción porque es una conferencia y de pronto llegó mil cosas aquí a Miami por lo que yo digo que es importante no solo durante no más una semana hay que apoyar a todas las bandas locales desde las que comienzan las que ya tienen un poco nombre a todo nivel no solo aquí en Miami sino en Los Ángeles allá en el estado de Texas y es importante yo creo que la gente no no más acudan a ver digamos a los grupos un poco más conocidos porque así las bandas comienzan a nadie con los centers superados hace 10 años pero ellos mismos se crearon su ambiente su audiencia yo creo que es importante que para que esto progrese toda la gente tiene que apoyar desde la gente en la radio en las revistas en los clubes hasta la gente el fanático común es importante porque así cuando la música se escucha en todo forma es que la cultura sigue adelante y así es que la cultura hispana en este país va a avanzar apoyando desde los pericos hasta grupos como Demagüey volumen cero hasta Mana aunque mucha gente no que no me gusta esa onda pero hay que apoyar a todos claro que sí ok Diana González teléfono ajá 90 39 ya tu dirección sí apartamento C304 ok 5331 y tienes correo electrónico de casualidad bueno ok Diana Diana bueno pues me encanta que nos hayas que nos hayas encontrado de nuevo yo te voy a mandar información hay conciertos esta semana como te habrás dado cuenta y bueno escucha escucha el programa tenemos una revista también que se llama boom te la puedo mandar para que para que la veas te puedes meter a internet a boomonline.com boomonline todo seguido .com sí ahí te puedes meter y vas a ver todo lo que hacemos ok ok gracias pues chao me voy ok voy a poner un tema de Nati déjame despedirme de Nati y de irasoles bueno que vayan allá muy bien amigos ya pocos minutos para finalizar gracias yo sé que es difícil estar en un recinto en una cabina así por tanto tiempo uno empieza como a inquietarse como no empiezan las tipas a sonar y el sueño y todo reclama pero vamos a aprovechar y vamos a que cada vez vaya más bueno yo creo que los lazos bueno los nexos se estrechan más ahora con la música cada vez más bandas de España vienen para acá en una reconquista se puede decir y lo mismo de América cada día suenan más bandas en España así que tenemos un amigo que nos está promoviendo mucho una banda que se llama La Oreja de Van Gogh Randy Luna me imagino de la cual ustedes tienen noticias vienen fuerte con una incursión también aquí a América como lo hacen ustedes y bueno nos alegra saber que en España pues también se hace pop, rock, reggae el más fino el más depurado y punk desde las canarias también en canarias hay una banda ojalá mucha amigos míos correcto y la facilidad de tener ahora comunicación con todos a través de los medios que ya sabemos y bueno simplemente saber que cada día está más cerca todo esto y que ustedes pues al estar en América pues ya tienen un paso ya dado así que lo mismo para Nacho pues haciendo reggae haciendo la música yo me imagino que podríamos dar pues echarnos un programa entero hablando de esa increíble filosofía de ese movimiento artístico que es el reggae yo me imagino que ustedes pues se nutren bastante ¿quién está metiendo ahí interferencia? ese ese de ahí el premio rojo déjame solamente terminar con Nacho obviamente el reggae y todo esto es más que música es un estilo de vida es una manera de ver la vida y yo me imagino que Natty Dredd tiene todo eso ojalá mucho y de eso te doy récord dijo Fernando la razón por la interferencia es que hay un chico que quiere hablar contigo le urge hablar contigo está en otra galaxia y está que molesta y molesta pero aquí dile que la larga distancia de esa galaxia habla, habla como que se cortó la llamada ya vamos a tocar algo ya no tiene que cantar por el teléfono para que un poquito ahí volando por ahí el espacio el espacio por el chaca ¿cómo es Cachacay? por el Cachay Cachay Communications ahí está ahí se está escuchando yo estoy capaz de rescatar el disco con tal de no escuchar esa explicación pues ¿sabes qué? Quique dímelo Martín no, quería decir que no se olviden de esta semana y más de esta semana que sigan apoyando el rock en español mañana como saben la firma después a las 10 comienza allá los chicos de Maué miércoles lo de MTV jueves lo de Sky lo de Don Pepe y el jueves Café Tacuba estará presentándose no en vivo no tocando pero su aparición física en un lugar que se llama Amnesia el jueves sí, que es uno de los mejores discos que va a salir este año es un disco doble sale julio 20 por Guaya Latina y está muy buena onda bueno, ya yo creo que queda claro todo lo que estamos diciendo ahora radioactiva Caracol y creo que hemos pasado delicioso esta noche gracias a todos y nos vamos a dar gracias Quique por gracias Quique vamos a la patrón a todos gracias